¡Ey! ¡Jejejejeje! ¿Y qué? ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar, estamos en el territorio de Fate, ya lo sabéis Estamos en la cárcel del Condado de Hope, bueno, estamos llegando Con un viaje rápido a esa cárcel del Condado de Hope Y vamos a hacer... vamos a ir con la siguiente misión Que no sé de quién es, la verdad, creo que es el Doctor Creo que es el Doctor, pero no me he gastado poco a mucho caso, ¿vale? Vamos a ir para allá, llevo de acompañar ahora mismo a Grace A nuestro, a la francotiradora, pues, porque sí, porque mola Y, bueno, podríamos poner otro ahora cuando veamos la misión Vemos a quién poner, como digo, a 30 metros, diría que sí que es el Doctor, ¿no? Diría que sí, sí, es el Doctor Vale, pues vamos Yo tampoco Últimamente no me ha salido bien la cosa Pero las cosas van a cambiar Solo hay que hacer la prueba y asegurarse de que funcione La secta utiliza a Los Ángeles para recolectar las flores de gozo en una granja cercana Yo lo haría allí Pero esas criaturas se ponen nerviosas enseguida Entra sin hacer ruido, coloca el cebo y ponte a salvo Estoy seguro al... bueno, en un 75% de que la fórmula es esa Así que ten mucho cuidado No pinta fácil, ¿eh? No pinta fácil Para nada Vale Vamos a coger el cebo de prueba Y vamos a la granja, ¿verdad? ¿He dejado de hacer algo? Ah, de leer, vale Paso de leer eso Y vamos a ir, como digo, a la granja La granja va a ser a 400 metros, ¿vale? Entiendo que este es el lugar más cercano Desde el que puedo salir Vale, hay que ir con sigilo Por lo que hemos visto ahí Y no va a ser fácil Estoy seguro de que no A ver, a 400 metros igual nos renta un coche Vamos a coger el helicóptero y ya está, tío Total Pillamos el helicóptero y ya está, tío No hay más Que por cierto, hablando de helicópteros Creo que podría comprar alguno mejor Pero vaya Creo que no hay prisa Bueno, realmente... Realmente sí que hay prisa A ver Lo que es prisa no hay Vale, lo que es prisa no hay Pero sí que verá que, bueno, pues Podría coger Podría coger un helicóptero mejor, ¿no? Tengo dinero de sobra para Para comprarlo Si hiciese falta Bueno, vamos ahí A 300 metros 200 Está cerquita, ¿eh? Está bastante cerquita todo esto Voy a ir volando bajo, ¿vale? Joder, que estaba Estaba ahí, tío, que Que me ahogaba Agente, soy el doctor Quería recordarte Que no debes alterar A los ángeles Si se cabrean No podrás probar El cebo de prueba Lo ignorarán Y quedarás en manos De una horda rabiosa Vale Eh... No sé si ese ha llegado a verme Vamos a confiar en que no Madre mía, que locura Por favor Eh... Vamos a confiar en que no nos ha visto ¿Vale? Vamos a confiar en que no nos ha visto No, no aparece Si no, yo creo que estarían más alertados Eh... Vale Es este de aquí Vale Me hace falta Por supuesto Alguien sigiloso Me hace falta Alguien sigiloso Y no la francotiradora La verdad Pero ahora mismo Es La única que hay Vale Le he hecho una eliminación Y no le he metido la flecha Directamente Porque Eh... Se podría haber liado ¿Vale? Se podría haber liado En el sentido de que Igual le pega un tiro Y claro, pues Se lía Se lía Vale Grace no está disponible Ya lo sé La hemos quitado Por eso Porque Grace Puede ser bastante ruidosa Puede llegar a ser bastante ruidosa Vale Estamos viendo ahí a Los Ángeles Que son estos de aquí Eh... Y sectarios Pues hay los que hay Tampoco son muchos No, mira Aparece uno más por allí Estoy viendo cuatro Cuatro sectarios No, yo no veo más Pero claro Son cuatro sectarios A los que hay que matar en sigilo Si no tenemos Vamos a tener un problema Eh... Voy a llamar a estos dos Que acabo de poner Acabo de poner a Boomer Y a... Y a la de Narco Que para el sigilo Va bastante bien No sé si habrá algún especialista Que sirva Que sirva para el sigilo La verdad es que No tengo ni idea Pero vendría muy bien Vale Vale Aquí le está mirando Para otro lado No hagas tanto ruido Anda Yo diría que aquí dentro No hay nadie A ver Quiero mirar Donde tengo marcado a Boomer Vamos a marcar a Boomer Ahí Vale Boomer lo tengo marcado En la derecha Vale Ahora buenas Pon el cebo Sobre la mesa Sobre la mesa Sobre que mesa Pongo el cebo El cebo sobre la mesa Hostia Esto lo dice esto aquí Muy a la ligera ¿No? Entiendo que Sin que me vean Vale Estos están allí Con la droga Pero así Pueden verme No soy invisible ¿No? Vale Efectivamente Pueden verme Aunque van un poco así A lo suyo Pueden llegar a verme Vale Sube el tejado Del cobertizo Vale Es como que pueden verme Pero van un poco ahí A lo suyo ¿No? Vamos a subir aquí Y observemos Madre mía No lo haya puesto No sé cómo afectará Eso al resultado Si aún no has colocado El cebo Puedo reconsiderar Nuestro plan Déjame pensarlo Un momento Vale Vemos que aquí Hay alguien Que lo ha liado Y no soy yo Hostia ¿En serio? Eh Dado con la flecha ahí Vale El doctor Lo ha liado Y lo que hay aquí Son mofetas Vale Ahí ¿Sabéis lo que podemos pegar? ¿No? Podemos pegar Un bombazo fácil Muy fácil Muertos todos Desee que falla En la fórmula Hay que mezclar Más feromonas Extraídas De los sujetos Con el gozo Puedo obtenerlas De la piel De los animales Que lo tomaron Consigue los que puedas Y traeme nuevas muestras Menos mal Que me he dado cuenta Antes de usar El lote equivocado Estoy casi seguro De que funcionará Vale Supongo Tres pieles intactas De oso pardo Y dos de mofeta Vale Hostia Cuidado Cuidado con el gozo Cuidado con el gozo Que empezamos aquí Con la locura Y no sabemos Cómo vamos a acabar Pues nada Nuevo episodio de caza Hostias ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Me va a matar Madre mía Que locura el oso Tío Vale Voy a pasar De los santitos esos Y ese oso Tío Ese oso Cuidado Hay que ir a por él Tío Vale Le he hecho una eliminación Desde mi casa Me he marcado un comandazo Clarísimo Y ese oso Que madre mía Lo que corre el oso Por favor Pero qué locura Pero qué locura De oso Por favor Voy a llamar a esta mujer Que esta mujer Se ha quedado allí Plantada Oye El oso El oso Pasa completamente Vamos a llamar a Boomer Boomer Déjate Déjate de osos Porque Porque el oso Eso ya no lo alcanzamos En la vida Vamos a mirar La zona De captura de osos A ver Aquí Oso negro americano No No es esto lo que busco Lo que busco Es un oso Pardo Pero el oso negro americano No es lo que busco Tenemos algún punto En el mapa ¿Me marcas algo En el mapa De dónde puedo ir A A poner un oso De estos No parece No parece que me marque nada Aquí Jabalí salvaje Pero no me marca Ningún sitio En el mapa Igual es porque Se encuentra en una zona Que no he descubierto aún O No sé Igual es que no lo marca Porque no le da la gana Que también puede ser ¿No? No hay ninguna forma De filtrar Tío Creo que no la hay ¿No? No Diría que no hay ninguna forma De filtrar Para buscar algo Para buscar en este caso Pues un oso Hemos visto ese de ahí Pero claro Yo no sé si va a salir Alguno más Eso es Imposible De saber ¿No? El tema de las mofetas Pues hemos visto Que por aquí había mofetas ¿No? Poniendo un cebo de esos Quizás sale ¿Qué pasa? Que yo no tengo cebo de esos Eso es lo que pasa Aquí hay osos Oso negro americano Es que ahí pone Oso pardo Yo no sé si es lo mismo Yo no sé si es lo mismo Porque el guapití este Parece un ciervo Pero no Es un guapití Es un guapití Entonces ya pues Me deja un poco aquí Roto Me deja un poco roto ¿Y tú qué haces aquí? Ah Ah Muy bien todo Ah Muy bien Muy bien Otra vez ¿Qué pasa? Otra vez Venga Pues nada Pues otra vez Que nos meten aquí En 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 La más absoluta droga Has nacido con pureza Sigue la senda Y volverás a hallarla Claro que sí Claro que sí Claro que sí Faze Claro Sí Al cien por cien No entiendes lo que intentamos construir No No lo entiendo It's Veo como sigues este camino Llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal Ellos están en paz Quieren estar aquí Sé que tienes tus dudas Pero este es el único final posible Ni nada de lo que hagas lo podrá cambiar Tus amigos del exterior El miedo los controla No lo comprende Pero él sí Él te guiará Eh, novato Venga No pasa nada Sé que has venido a por mí No pasa nada Él ya lo sabe Como todo el mundo Crees estar haciendo lo correcto Crees que debes rescatarme Pero No quiero No No quiero volver Jamás Tú Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida O sea Lo que estás haciendo con ella ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos Que todos somos novatos con talento Pero no Eso Eso no es cierto Vamos Vidas aburridas Haciendo Lo que nos mandan a hacer otros Día tras día Todos hablan del libre albedrío Pero En serio ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No No, novato No vivimos nuestra vida Sino la de otros Creemos ser libres Pero Es mentira Es una ilusión Joder, tío Yo estoy harto Harto de decir sí a todo Estoy harto de ser el chico de los recados Y estoy harto de recoger la basura Estoy harto Porque Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser Feliz Al fin y al cabo ¿No es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? ¿A ser feliz? Bueno Vendita ignorancia Que bien Ah, pero Que esto es una misión Esto es una misión de la historia, por lo visto ¿Esto que nos acaban de poner aquí o qué? Vale, vale, vale Joder, es importante esto Joder, a ver Yo no puedo correr más No sé si voy a llegar a tiempo Que sí, que sí Que lo salvo Que lo salvo O lo intento salvar Vamos Vamos, novato Hostia, es eliminación Espérate, espérate ¿Cómo que eliminación? Pero bueno Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora volvemos aquí? Madre mía, de verdad Pero qué locura de reacción De verdad, tío Cuánta droga Demasiada Demasiada No, no, no sé qué pasa No, no, no sé No sé ¿Qué pasa? Face de verdad, eh Face de verdad Qué, qué, qué mujer Tan peligrosa ¿Y ahora qué? Vas muy bien Dios, crazy Calme esa jeringa Pálmate, cálmate Mírame, mírame ¡Hostias! Drogas, no 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 Por Dios Joder Para ya Calma Vale, vale Solo es para aliviar el dolor No, drogas No No Baja las armas No puedes salir del hueco de golpe Sí Sí puedo Sí puedo Sí Muy bien Por favor Muy bien No, no, no Estoy loco Muy bien No os acerquéis Muy bien Pues Túmbale 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 Déjate de Tracy Te dije que era una mala idea Lo dije desde el principio Tú no la conoces No sabes cómo se mete en tu cabeza No confieso Yo voy a hablar con él Bueno pues No me preguntéis cómo Porque con este mundo de drogas y de todo Pues no sé qué pasa Pero Hemos traído al Marshal Hemos traído a este hombre aquí ¿Dónde está? Aquí está Hola ¿Qué pasa? Veo un flechazo Vale ¿Querrá devolverme el golpe? Sí Supongo Y ahora Vamos a lo que vamos ¿Y qué es a lo que vamos? Pues Buena pregunta No lo sé Lo que vamos es a la misión de la historia Entiendo A la siguiente misión de la historia Bueno La que estábamos haciendo realmente Vamos a Intentar conseguir las pieles ¿Vale? Vamos A ver ¿Me marcas algo en el mapa? ¿O me lo tengo que buscar yo por mi cuenta? Tío A ver Esto no es un oso pardo Pero vamos a hacer que sea Vamos a hacer que sea ¿Vale? Vamos a intentar reventar un oso negro americano de esos Y Y Y no sé Tío Es que no sé si es un oso pardo o no Pero En el mapa No hay ninguna ubicación De oso pardo Realmente Así que Vamos a pensar que lo es Vamos a pensar que lo es Tío No nos queda otra realmente Eh Tenemos a Boomers aquí A Boomers No A Boomer Está Boomer aquí Está Jen Nichols Y allí tenemos el Allí tenemos el punto Esto está vacío ¿No? Allí hay alguien No sé que están haciendo Salguien de la resistencia Y nosotros vamos a subir ahí arriba Tío Vamos a subir arriba Bueno Desde aquí No sé lo que vamos a tardar Eh ¿Qué es eso? Ah Bueno Que quieren guerra Pues guerra tendréis Boom Mirad mi spas Tío La spas no sé si voy a enseñarla en vídeo O no Pero mola muchísimo Vale Eh Voy a subir Y esta gente que me sigan como puedan Tío Ya estoy Pues si ya estás Eh Menos mal que estás Porque si no te habrías quedado abajo ¿Cómo subo? Hay buena forma de subir Parece que por aquí se puede ir Pero no sé si No estoy seguro Vaya El cien por cien Vaya Estoy llegando a una buena Vale Eh Tú me vas a decir Donde hay un puesto ¿No? Dímelo En conflicto ¿Qué conflicto? ¿Qué conflicto? Si no hay nadie Dime dónde hay un puesto Aunque lo mato ¿Puedo hablar ya? ¿No? Me había puesto a hablar Pero ya era tarde Ya le había tirado la rojadiza Eh He pillado esto Bueno A ver Voy a revivirlo primero Pillo otra vez mi spas Y Y Y a ver Esta mujer ¿Puedo hablar ya contigo? Si Puedo hablar contigo Vale Vale Campamento Sacre sky Sacre sky Puesto de la secta Pues venga Ya iremos a verlo Cuando llegue Es un momento Vale Estoy viendo que por aquí Se puede subir Vamos a subir Porque La ubicación está arriba No me preguntéis Cómo van a subir Los otros dos Pero yo voy a subir Por aquí con el cancho Vale ¿Ha marcado algo? Si ha marcado allí algo ¿Qué es eso? Nada Eso no me interesa Tío Me interesa una bofeta O un oso Esto de las misiones Estas de caza A ver Están bien Pero Si tuviese Es una ubicación Exacta Vale De De lo que son Los animales A cazar Aquí la verdad Es que esto Un poco Relativo ¿No? ¿Dónde están Estos dos Tío? Venid para acá No sé por dónde Van a subir Pero que vengan ya Tío Que vengan ya Porque Boomer Por aquí me puede ir Marcando Los animales Si los hay Me han visto Me han visto Los del avión Tío Me van a tocar Los huevos Tío Los del avión No tengo Manica aquí Para que Los reviente Vale Ha marcado algo Hostias Mira quien ha marcado Lo voy a pegar Un escopetazo Y diréis Sí Y diréis Un escopetazo Tendrás que pillar Una flecha ¿No? Para Reventarlo Pues igual Sí Vale Piel de oso negro Esto no es un oso pardo Es un oso negro Vale Por lo menos No hemos tardado mucho En saber que no era Esto lo que buscábamos Y esta mujer Tío Es un poco pesada Tío Es un poco pesada Madre mía De verdad Bueno Hemos reventado Ese oso negro Pero Evidentemente No No es Lo que buscábamos Hostia Hostia Pero bueno El de la moto Tío Pero bueno El de la moto No sé Donde puede haber Sinceramente No tengo ni idea Donde puede haber Mofetas Y ojos pardos Tío Me he matado En serio Vamos a aferrarnos A la vida Hasta que alguien Me levante ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Es un ángel Que ya me diréis De dónde ha salido Bueno 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 Ahora es un oso Bueno Las drogas Bueno Las drogas Oye Me va a revivir En algún momento Vamos a confiar En que sí Pues la verdad Es que esta misión Tío Las misiones Estas de casa Tío Ya nos pasó Con lo de Los ciervos Eso O lo que fuese Y nos está pasando Ahora con esto Pero Esto es peor aún ¿No? Porque esto Ni siquiera tienes Una ubicación en el mapa A la que dirigirte Para encontrar Los animales estos La verdad es que Es bastante Bastante chungo Algún día Me reanimarán Creo Supongo Hola Sigo vivo Esperando Ahí viene el hoyo A 10 metros 11 10 metros Venga Viene Boomer Primero Venga Reanímame Reanímame crack Y esto de aquí delante Es un oso Hostias Tío Me estás dando Me acabo de levantar Y me estás dando Tío Eh ¿Dónde vas? Tú Deja de huir Deja de huir Tío Ya me empezaron A huir otra vez Tío ¿Se ha quedado ahí parado? Ojo Vale Y el oso pardo Dos Me hace falta Tres Vale Bien entre comillas Eh Bien entre comillas Supongo Vale Me quedan las mofetas Que ya me dirás tú Dónde encuentro las mofetas Y ¿Por qué no marca? ¿Por qué no lo marca? ¿Qué es eso que suena? No sé qué suena ¿Por qué no marca este tío? Porque este tío Eh Va a ser algo Diferente No, no va a ser algo diferente Simplemente No, no No va a ser nada O sí O es un lobo Adiós No tengo interés En ir a buscarlo La verdad es que no Eh Este de las resistencias Sí, espero que sí Sí, parece que sí Eh Pues me falta Un oso pardo Y las mofetas Que las mofetas Han aparecido por aquí antes Muchísimas Pero ahora mismo Poca mofeta veo yo Eh ¿Qué ha marcado? ¿Ha marcado algo? Esto del gozo, tío Esto del gozo es una locura Esto del gozo es una locura, tío Eh Me gustaría encontrar un oso Me gustaría encontrar Una mofeta O dos mofetas Las que hagan falta Eh ¿Dónde encuentro a estos animales? No lo sé, la verdad No lo sé Y no me gusta, tío No me gusta, tío ¿Qué quiere que los busque? Pero ¿Por dónde los busco? No, la pregunta es esa ¿Dónde busco yo a estos animales, tío? Es que no tengo ninguna referencia ¿Sabes? Eh Me he encontrado dos osos aquí Pero ¿Quién te dice a ti que va a salir un tercero? Podemos hacer Irnos y volver Y ver si Si así sale No me parece la mejor solución Pero No sé Igual Igual cuela No lo sé, tío No me parece la mejor solución Como digo, pero Igual cuela, tío Es que no sé Me parece que está un poco mal esto, tío Me parece que está un poco mal, tío Me mola que metan misiones de caza Porque la caza había quedado Había quedado Bastante Bastante de lado Había quedado de lado la caza Y con estas misiones la quieren Yo creo que le quieren dar la importancia Que no tiene el resto del juego Pero Claro Es que Son misiones bastante chungas Es que Me estás pidiendo pieles de osos Y mofetas Sin decirme Donde hay osos y mofetas Es que Es una locura, tío ¿Han aparecido dos osos aquí? Pues sí Pero No sé Si va a aparecer un tercero Mofetas No hemos visto ninguna aún Y no sé si vamos a verla Un poco Un poco Un poco Malo todo, tío O por lo menos a mí A mí no me parece que esté bien, tío Mira Ahora aparecen cabras aquí, tío ¿Qué hago yo con las cabras, tío? ¿Qué hago yo con las cabras? Ya me dirás, Tommy ¿Qué hago yo con las cabras? ¿No puedo saquear? No, no puedo saquear a cabra Pues nada Pues no saqueo a cabra Ahí hay un cartel de cuidado con los osos ¿No? Supongo Sí, bueno Es un cartel de peligro Y hay un oso dibujado Entiendo que es Algo ¿Ha marcado algo? Pero no sé qué Escucho algo Vale, escucho eso Escucho las abejas que hay ahí Eh Molaría Es que ¿Sabéis de dónde podría haber sacado las pieles de mofeta? Las pieles de mofeta Las podría haber sacado de las mofetas que han venido antes ¿Vale? Con el Con la mierda esa ¿Qué pasa? Que yo no sabía que me iban a hacer falta pieles de mofeta Eso es lo que pasa ¿Y sabéis qué pasa también? Pues que no Que no hay mofetas Que no hay más mofetas No, pues parece que no hay más mofetas Tío Que las únicas que habían eran esas que han venido antes Oye, pues si eso es así Eh A ver, no creo que sea así Seguramente habrá en alguna zona del mapa Mofetas Pero la pregunta es ¿Cuál? ¿Dónde hay mofetas? No lo sé Es el problema Me puedo recorrer el mapa entero si quieres Y a lo mejor encuentro una mofeta Pero Tío Dame una referencia Dime dónde puedo encontrar mofetas Eh Dime dónde puedo encontrar un oso Eh Es que me parece que está todo un poco mal hecho ¿No? Es lo que decía Eso que es una ilusión A ver Eso es una ilusión Y las ilusiones acaban convirtiéndose en animales En animales Estoy jodida Vale No es lo que me interesaba Es un puma, tío Yo no quiero un puma Quiero un oso Quiero una mofeta Pero no quiero un puma ¿Sabes? Este está aquí haciendo algo ¿Está saqueando o qué? No lo sé Ah, vale Parada de camiones De Lorna Pues Un nuevo puesto de la secta Y Y nada Es que no me vale de nada ¿Qué quieres que haga yo con esto? ¿Qué quieres que haga yo con esto? Si no hay oso Si no hay mofeta Si no puedo avanzar en la historia Porque al final esto Lo que no me deja es avanzar en la historia Estoy avanzando por aquí Como podría haber avanzado Por cualquier otra parte He ido por aquí Pues Por ir Sinceramente Es que No sé si algún día Voy a encontrar un oso Hostia ¿Pero eso qué es? Ala, ala, ala ¿Pero eso qué es? Vale Ya me estaba volviendo yo Que eso era Algo irreal Eso sí Los ataques eran reales ¿No? ¿O qué? No sé muy bien La verdad Vamos a hablar con este Hombre Venga Sí, sí, sí Ahí te quedas Ahí te quedas Porque tenemos a este de aquí Que va a ser Un ciervo Un ciervo Esto es que los animales Este te quedan Los tíos Estos con la droga Segan animales Me parece Me parece una locura Pero bueno Por lo menos Sacas animales De algún lado Problema Que no sacas los animales Que quieres Me han dado un antíope A un puma Pero no Hostias ¿Qué hace esa gente ahí? Buena pregunta No se cargan ahí Pero Nada bueno Estos también Son todos enemigos Me vieron Pues si me vieron Me vieron ¿Qué quieres que te diga? Ahí os vas a quedar No sé si tendrán armas Para atacarme Pero yo voy a pasar Completamente Oye tío Voy a seguir un poco más Tío A ver si encontramos Un oso más Una mofeta más A ver si encontramos Algo más Tío Y si no pues nada A ver si lo dejaré Por aquí Es que no No sé tío Es que me parece Me parece un poco mal ¿No? Ala, 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 ala La que me han dado En un momento Chaval ¿De dónde me vas? ¿De dónde me vas? La que me han dado En un momento Boomer Levántame Levántame Y a ver si el helicóptero Se pasa ya tío Es un poco Un poco pesado La verdad Se va a poner Un poco pesado ahora Eh Osos Hola osos Han Han reventado No sé cómo Pero han reventado Eh No hay osos tío Quiero osos Quiero un oso Quiero un oso Al menos un oso ¿Vale? Aunque no haya Aunque no haya Mofetas Por lo menos un oso tío Estoy contigo Eh Estás conmigo Venga Si estás conmigo No te veo Pero estás conmigo Dices No sé si bajar Y cruzar al otro lado Es que Ey ¿Qué eres? Hola ¿Qué eres? No es nada Pues muy bien No es nada Pues muy bien No era nada Estoy ajustando la mira Allí hay gente Vale Son de la resistencia Este de aquí Se podría haber transformado En un oso Es un jaguar Un jaguar Que se ha transformado En lobo Madre mía El lobo tío Que se va a llevar Todas mis flechas El lobo Voy a matar al lobo Y yo creo que lo voy a dejar aquí Vale Bueno el lobo Vamos a sacar Y llevarnos la piel del lobo Y Yo creo sinceramente Que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Seguramente lo que haga Será empezar El siguiente episodio Consiguiendo las últimas pieles O con todas las pieles ya Y terminando esta misión Pero es que tío Me parece Me parece Me parece bastante lamentable Sinceramente Es que Es que me parece Que no está bien hecho En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Bueno espérate Sale algo No sale nada Nada No sale nada Pues nada Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós